¡Los gordos! ¡Bien mirando muchachos! ¡Bien! ¡Bien gohan! ¡Vamos! 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 ¡Llama! ¡Llama! ¡Estíralo! ¡Estíralo! ¡Estíralo, Mateo! ¡Vamos, galletas! ¡Vamos, galletas! ¡Tuyo! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Jústalo, gordo! ¡Jústalo, gordo! ¡Dale, rápido! ¡El rojo! ¡Jústalo! ¡Jústalo, gordo! ¡Jústalo, gordo! ¡Jústalo, gordo! ¡Vamos, vamos, Gacho! ¡Vamos, gordo, gordo! ¡Vamos, gordo, gordo! ¡Anda la célula! ¡No, gordo, gordo! ¡Venén! ¡Nanamos las cocas! ¡Echo! Chiqui, ¿te haces el rojo? Pacho, pateón. ¿Qué es el rojo? El rojo, el hermano. ¿Qué es el rojo? ¿Qué es el rojo? ¿Qué es el rojo? ¿Qué es el rojo? No, no, no. ¡Mucho, muñoz! ¡Mucho, muñoz! ¿Y que es? ¡Rafa! ¡Mucho, muñoz! ¡Mucho, muñoz! ¿Quién va a recoger el balón? ¡No, no! ¡Mucho gran valón! Una charrúa Muchachos a recibir ¡Vamos, Marranitos! ¡Vamos, Marranitos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! Concha, acuérdate. Vamos abajo, Dani. Vamos. Manuela, venido. ¡Buena! ¡Vamos! ¡Vale, dale, Edito! ¡Venido! ¡Vamos, Cardo! ¡Ténese! ¡Jórrele! ¡Rápido! ¡Ya, Adiesto! ¡Dale! ¡Dale, dale, Adiesto! ¡Girando! ¡Venga! ¡Venga! ¡Bueno, puta! ¡Huele, huele! ¡Oh! ¡Garga! ¡Garga! ¡Gracias! 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 Mom, mi padre, ya no estoy listando la batalla. ¡Voque esto! ¡Al la marcha, al malo! Si puta madre, con eso pueden matar a alguien y se pasa una nube de puta. ¿No lo huyo? ¿Dónde lo huyo? ¿No lo huyo? ¡No lo huyo! ¡Mateo! ¡Chévere ese equipo! ¡Penal amarillo! ¡Penal amarillo! ¡Penal amarillo! ¡Penal amarillo! ¡Penal amarillo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Pienyentes! Mirar la intencionalidad Sin pa' mío Sin pa' así Bien, Mauro, bien, gordos Claro que sí Mateo Excelente, más rápido Gordo Bien Gordo, rojan, bien Ay, no, Dios mío Bien, armados, mirando 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 Oké, armados, mirando Vista spot De vuelta ¡Buenos días! 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 ¡Nuestra, nuestra! ¡Cardero! ¡Bien, gorditos! ¡Bien! ¡Bien, gorditos! ¡Achaz! ¡Bien, gorditos! ¡Aguantalo, aguantalo, aguantalo! ¡Aguantalo, aguantalo! ¡Segada! ¡Jugá a duelo! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, cableros! ¡Vamos, politos! ¡Llámenos! ¡Llámenos a las miedas! ¡Gárdenos! 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 ¡El duelo! ¡Júgale al duelo! ¡Búscalo! ¡Búscalo al piso, dale! ¡Guidala, fuígala, fuígala! ¡Guidala! Monzo, fórmese, fórmese, fórmese. Fórmese, fórmese, fórmese. Fórmese, fórmese, fórmese. 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 Fórmese. Fórmese, fórmese. 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 Marangelo o tú ya no? Fórmese. Es como si? Si, va por fuera. No es porque estaba en fuera. Porque ya de lo mejor me trajo yo escuché el pichote, entonces estaba en el primer trasero para arrancar. No hay Uru, no importa. ¡Macho! ¡Macho! ¡Bien Uru, muy bien! ¿Cuánto va, Andy? ¡Venta y doce! ¡Venta y cinco, veinticinco, doce! ¡Venta y cinco, doce! ¡No avancen! ¡Jala, jala, jala! ¡Dale, dale, chanchos, dale, chanchos! ¡Dale, goza, concentradito, papá! ¡Que vaya otro, eh! ¡Que vaya otro con la bocha, dale! ¡No siempre el mismo, dale, pato, andamos! ¡Charlie! 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 ¡Vá, pato! ¡Presionado! ¡Presionado, Sergio! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Presionado! ¿Ya? ¿Llegó? 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 Llegó Serrano, Catala. ¡Córrenos, centro! ¡Célula, célula! ¡Mira la frente! ¡Mira la frente! ¡Mira la frente! ¡Mira la frente! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, arriba, arriba los coyotes! ¡Gonza! ¡Gonza, llamalos abajo! ¡Gonza! ¡Abajo! ¡Llamalos abajo, dale! ¡Vamos, gordos! ¡Buscar, el brazo arriba! ¡Arriba el brazo! ¡Llamalos abajo, dale! ¡Llamalos abajo, dale! ¡Gonza! 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 ¡Gonza, llegado! ¡Gonza! ¡Gonza! ¡Gonza, llegado! ¡Gonza! ¡Gonza! ¡Bajo! ¡Ać! Unida ... ¡Vamos! ¡� reputation! ¡Gonza! ¡Gracias! 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 ¡Cuidala, cuidala! Vamos Funciones que después del andar... ¡Gracias! ¡Los hermanos cristianos, Vinicius, por favor! ¡Atras, atras! ¡Presionadla, presionadla! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Bien, bien, váyase, váyase, váyase... ¡Fuerde, gordos, en viento! ¡Mirando, mirando delante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! Chiqui, ¿cuánto va el segundo? Gracias. Ángelo, un seis. 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 ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Atrás! ¡Vol! ¡Vol! ¡Derecha! ¡Predita! 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 ¡Esto lo hacemos! ¡Esto lo hacemos! ¿Me sale? ¡No, nadie! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Fuera, viejo! ¡Lechar mi carajo! Cuídala, cuídala! ¡Cuídalo, cuídalo! ¡Poqué al cajón! ¡Poqué al cajón! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la puta! ¡Vamos! 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 ¡Pueden que Justus! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a recuperar, gordos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Alta! ¡Alta con... ¡Abrico de puta! ¡Abrico de puta! ¡No voy a ver! Esto es la base... ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, alquísima! ¿Como? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡No! ¡Vale! ¡Vale, a verga! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! ¡Muema! ¡Muema, muema! ¡Nos cagómos, nos cagómos! ¡Fuego! ¡Negro, siguen atrás, siguen atrás al negro! ¡Caratcher! ¡Caratcher! ¡Volvésela, volvélsela! ¡Vete! ¡Cárguela, Charly! ¡Cárguela, Charly! ¡Cárguela, Charly, tirante! ¡Cárguela! ¡Vamos! ¡Cárguela! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Ahí lo twelve! No, estamos por allá, yo estaba con el uno esperando que quisiera la uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero Raichu te va a poner en cintura. Raichu pesa mucho. Te lo digo bien. Vergana, Vergana. Que a la casa usted no tenga miedo. No, bueno, usted es bueno. No, no, no. Joaquín, la verdad sí debería hacerlo. Pero Raichu tiene mejor espacio. Y los dos lados. La verdad sí España debería pinta la parra de salud. Y Vicky le había cagado. No, yo, yo, yo. No, yo, yo. No, yo, yo. No, yo, yo. No, yo, yo, yo. En serio, en serio, se lo juro. Se lo juro, se lo juro.